Que hay un charito lejos de mí, ha valorado lo que te di Tanto cariño, tanto amor, cuando ha sido un hija que va Que hay un charito lejos de mí, ha valorado lo que te di Tanto cariño, tanto amor, cuando ha sido un hija que va ¡Arriba el cartache señor! ¡Arriba el cartache señor! Que hay un charito lejos de mí, ha valorado lo que te di Tanto cariño, tanto amor, cuando ha sido un hija que va Que hay un charito lejos de mí, ha valorado lo que te di Tanto cariño, tanto amor, cuando ha sido un hija que va ¡Arriba el cartache! ¡Arriba el cartache! ¡Arriba el cartache! ¡Arriba el cartache! Que hay un charito lejos de mí, ha valorado lo que te di Tanto cariño, tanto amor, cuando ha sido un hija que va ¡Arriba el cartache! Que hay un charito lejos de mí, ha valorado lo que te di Tanto cariño, tanto amor, cuando ha sido un hija que va Tanto cariño, tanto amor, cuando ha sido un hija que va ¡Arriba el cartache! ¡Arriba el cartache! ¡Arriba el cartache! ¡Arriba el cartache! ¡Arriba!